En este video les vengo a compartir otro inquietante sueño que tuve en la madrugada del 20 de mayo de 2021 y la verdad tiene mucha pero mucha relación con las protestas que están pasando en Colombia. La verdad no quería avisarles a nadie sobre este sueño, ya que es un sueño muy negativo y muy trágico. No hago estos videos para que me crean, solo quiero compartir mis experiencias en el tema de los sueños, ya que como les dije antes yo no suelo soñar mucho y cuando sueño algo se me olvida. Admito que esta vez he estado enfocado muy seriamente con el tema de la crisis de mi país Colombia y esto puede ser una causa del sueño que tuve, pero la verdad no sé, este sueño me hace dar como un mal presentimiento. No sé si se trate de un sueño premonitorio y es por eso que me dio esa necesidad de compartirlo. Y bueno, sin más rodeos, aquí les voy a relatar mi sueño. La verdad fue un sueño bastante corto pero muy explícito. Y el sueño empieza cuando yo estuve en la calle de noche, específicamente estaba en medio de la calle, de la carretera. La calle donde estuve era desconocida, no era el lugar donde vivo. Estaba mirando a mi alrededor y estaba presenciando mucho caos, gente corriendo por todas partes, muchos gritos, carros incendiados. Al fondo veía mucho humo y podía presenciar violentos disturbios entre civiles con escudos y cascos y agentes del ESMAD. Empecé a caminar para acercarme, me subí por el andel y una de las casas no tenía cortina. Miré hacia la ventana y vi que había una televisión encendida. Y en la televisión estaban mostrando al presidente de Colombia Iván Duque que estaba acompañado por militares, dando como una locución, como un anuncio, pero no podía escuchar lo que decía. Y de repente escuché una voz diciendo, uy mire arriba. Me volteé y vi a gente mirando hacia arriba y señalando. Yo también miré hacia arriba y presenció a la luna llena que se estaba volviendo color rojo sangre. Y de repente escuché muchos disparos, la gente comenzó a gritar y correr y hasta ahí desperté. Y ahora volviendo a la realidad, pensando con cabeza fría, el próximo 26 de mayo de 2021 se producirá un eclipse llamado luna de sangre. Un fenómeno cuando la luna llena cambia su tonalidad a un color rojizo. ¿Tendrá esto relación con el sueño que tuve? ¿Pasará algo grave el 26 de mayo de 2021 con las protestas en Colombia? La verdad no sé, puede ser que tuve la mente alterada y por eso tuve ese sueño tan violento. Pero soñar con la luna que se vuelve roja, y precisamente el 26 de mayo es el eclipse luna de sangre. Y precisamente el 26 de mayo se convocaron nuevas manifestaciones. Así que para la gente de Colombia estén muy atentos el próximo 26 de mayo.